Buenos días. ¿Tenéis habitaciones libres? Me gustaría reservar una habitación doble. Buenos días. Puedo proponerle una habitación con cama doble, balcón y vistas al mar. ¿Qué incluye el precio del alojamiento? El alojamiento incluye desayuno y almuerzo-cena, así como aparcamiento subterráneo. ¿Entiendo que la habitación tiene aire acondicionado? Sí. Nuestro hotel tiene aire acondicionado. De acuerdo. Quiero reservar una habitación para dos noches. Por supuesto. ¿Podría enseñarme su documento de identidad? Aquí tiene. Gracias. ¿Hasta qué hora debo abandonar la habitación? Hasta las 12. El desayuno se sirve de 7 a 11. Aquí tiene la llave de su habitación. Es la habitación número 4. Le deseo una agradable estancia. Gracias. ¿Podría decirme en qué forma se sirve el desayuno? ¿Podrían llevármelo a mi habitación? El desayuno es un buffet libre. Desafortunadamente, solo lo servimos en el restaurante. Entiendo. ¿Dónde está el ascensor? A la izquierda de las escaleras. Gracias. Disculpe. Tengo un problema. No hay agua caliente. Intentaré comprobar qué ha pasado. ¿Puedo ayudarle en algo más? Sí. Me gustaría pedirle la clave del Wi-Fi. La clave de Internet se encuentra en la mesa de su habitación. De acuerdo. Gracias. Ah, y una cosa más. ¿Hasta qué hora está abierto el bar del hotel? Hasta las 24. También puede utilizar el mueble bar. Muchas gracias. Me gustaría abandonar el hotel. Por supuesto. ¿Cómo ha pasado su estancia en nuestro hotel? Todo correcto. Sin problemas. Me alegro. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo? Efectivo. Gracias. Aquí tiene la cuenta. ¿Necesita ayuda con su maleta? No, gracias. Puedo solo. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista.